Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARD y os traigo otro vídeo de Prometheus, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como estáis viendo he sacado un par de dinosaurios y todo guapo ¿Hay un otter en lo alto de ese tirré desertando? Bueno, vamos a dejar eso para otro vídeo No, es coño Bueno señores, no, en serio, me he quedado bastante flipado ¿Qué cojones hace? ¿Qué pinta un otter en lo alto de la cabeza de un tirré desertando, tío? Y el tirré con cuerno, bueno, con un cuerno en la cabeza ¿Qué? ¿Un unicornio? ¿Qué cojones? Bueno, ya de la espalda ya flipamos, o sea, es un tanque Bueno, no tengo ni idea de qué está pasando aquí, pero bueno Hoy os traigo un nuevo vídeo de Prometheus, sabéis, este mod que tanto os gusta Así que, bueno, vamos a ir con ello y vamos al lío Bueno, traigo aquí un Stego, un Parasaurio, un Ketchal, un Promeavancer Rex No sé qué cabana es eso, ahora lo enseñaremos Y un Prome... Will Rino Que bueno, el diseño está bastante guay Bueno, vamos a empezar por esto que son las más cacas, entre comillas, ¿vale? Simplemente por el diseño es de, ya sabéis, el típico diseño este de la... De la skin biónica Que bueno, se la han puesto y ya está, poco más, ¿de acuerdo? Que no es que sea del otro mundo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger esto Vamos a enseñar lo que no es que le haya puesto aquí ningún disfraz, ¿vale? Como veis, el Stego creo que es incluso más pequeño, ¿vale? Creo, ¿vale? Sí, incluso es más pequeñito, ¿eh? Creo que el Stego normal, ¿vale? O el Stego es incluso más grande que este Pero bueno, vamos a enseñar lo que hace Lo que hace es darle con la cola a las cosas, ¿vale? De click derecho no sé nada De la S tampoco Bueno, de la C Y nada, simplemente pues el click izquierdo para pegarle las cosas Así que me he fijado en una cosa que lo que hace es reventar las cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo paso por aquí, por esta piedra Y la revienta, ¿vale? ¿Vale? Aunque ya no le dé, la revienta La revienta solo, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Va reventando todo lo que sea reventable, ¿vale? Bueno, lo que sea reventable Lo que se pueda reventar, ¿vale? Por ejemplo, esta piedra no se puede porque no se puede destruir, ¿vale? Así que pues por eso, ¿no? Pero bueno, ya está No tiene más, ¿de acuerdo? Yo quiero esta parmela romperla Pues paso por al lado y pum A tomar por salgo la parmela Vale Bien Ese es el Stego Estos dos hacen lo mismo, ¿vale? Ya os digo que tampoco es gran cosa, ¿vale? Os lo voy a enseñar un poquito, más o menos Simplemente por eso Le da aquí para... El típico bocado Aquí no hace nada Y si va corriendo por al lado En plan como el Stego, por ejemplo Vamos a otra prueba Si paso por aquí Pues revienta todo ¿Vale? Todo lo que se pueda reventar Lo revienta esto, ¿vale? En plan, pum Toma por saco Venga, toma por saco Lo revienta todo, ¿vale? No se falta que yo le pegue, ¿vale? Más que con que pase el bicho Lo revienta Igual que pasa con el Catcher, ¿vale? Exactamente igual No quiero hacerlo lo mismo Porque si no me voy a hacer un coñase Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar un poco mal Pero bueno El Catcher lo que pasa es que Lo bueno es que puede volar, ¿vale? Puede volar Y puede hacer esto ¿Vale? Le pega ahí con el pico ¿Vale? Como estáis viendo Vamos a ponerlo así Ahí estáis viendo unos cuantos Que saco unos cuantos Para damearlo Y se me ha ido un poco de las manos Luego hace esto, ¿vale? Para agarrar Y ya está, ¿vale? Tampoco tiene gran historia Vale, me voy a bajar por aquí Me voy a bajar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí E intentamos aterrizar Lo mejor posible Vale Voy a intentar aparcarlo Ahí Vale, perfecto Vale, y ahora vamos a pasar Al jugo, ¿vale? Bueno, este vamos a dejarlo Para el final, ¿vale? Este Rex Madre mía, el sol Dios mío Tú, el sol de Arques Una estrella Desazula Estos guapas ¿O qué? Bueno, la estrella azul Bueno, quien sepa De estrellas sabrá, ¿no? Pero bueno, el caso Aquí tenemos Un promerrino Súper guapo El diseño, ¿vale? Y está súper guapo Vale, vamos a quitar esto Para que no se vean las letras Y toda esa mierda Y mirad la cola Incluso, está súper guapa, ¿no? Yo os digo Mira, ha hecho una caca ¿O eso qué es? Ah, no, no No es una caca, ¿eh? Es un... Una cosa que tiene la pata, tío ¿Qué cojones? Creía que era una mierda Así, bueno Una caca azul O sea, brillante Ya me espero Cualquier cosa de este mod Así que ya imagináis, ¿no? Bueno La cara, pues, está bastante guay El cuerno está bastante chulo No sé lo que hace Vamos a probarlo A ver ¿Me dejan montarme? Gracias Vale, pues Corre Revienta todo a su paso Mete ahí con... Con el cuerno Esto no hace nada Y esto tampoco hace nada Pues muy bien Solamente hace eso Así que, pues muy bien Vamos a reventar esto por aquí En plan Soy un ruido ceronto Y me cargo todo, ¿no? Vamos a soltarlo por aquí Y intenta aparcarle A ver si se puede aparcar, ¿eh? Apárcate Ahí está Perfecto Y vamos a pasar Al promerex Este todo tocho Con un... Otter ahí bailando Eso no lo he puesto yo Os lo juro, de verdad Eso viene así con el mod Porque es que es flipante Mira ¿Vale? Es que viene con el mod ¿Vale? Yo estoy encima Y es que sigue saltando El bicho No sé qué cojones No sé qué El tío que ha inventado Si es que tiene cartuchos de escopeta Está en los lados, tío Cartuchos de escopeta ¿Qué piensa un cartucho de escopeta En un tirret, tío? ¿Qué es? ¿Una máquina de matar? Bueno, con el cañón que tiene ahí arriba Yo no diría... Que no, ¿eh? Vamos a ver Vamos a probarlo contra este bronto ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo apunto con el otter Y este cañón de 80.000 Lo que sea que tire A ese bronto Le doy a la C ¿Qué acaba de pasar? Vale A la C no hace nada Bueno, si hace algo Que es esto Vale Muy bien Y si le doy en plan Clic derecho Hasta luego Hasta luego ¿Qué ha pasado? Clic derecho Madre mía No veo nada Vale Clic derecho Vale Y si le meto Clic izquierdo Vale, hasta luego Ahora sí que ha muerto 4.000 de daño Pega esta bestia Con un otter en la cabeza, ¿eh? Mira Tú imagínate que vas por Ark Y te encuentras esto Un tirret Con un otter en la cabeza Ahí Todo guachi Y un cañón Y un poco de munición De escopeta Por los lados, ¿eh? Y luego de repente Te haces así Pum Te tira esto Que te deja medio ciego O le da a la C Y tira aquí No sé Lo que tira por la boca Es como especie De un fuego Algo raro Y es impresionante O si no Te mete un mordisco De 4.000 de daño, ¿eh? Que está Está bastante tochillo, ¿eh? Me han dicho que está bastante Dopado Así que ya os digo Aparte de que deja un humo Un poco raro, ¿eh? Deja un humo aquí Un poquito raro Pero bueno Simplemente quería enseñaros Un par de dinos más Como siempre en este mod Ya sabéis que simplemente Con apoyar con un like Como siempre digo Pues traeré más Así que nada Me despido con este sol Que me está cegando Y a este tirret Tan guapo Con un otter en la cabeza Que sigue ahí Eh... Pues... Bailando O lo que haga ¿De acuerdo? No sé No sé lo que está haciendo Pero bueno Dejémoslo ahí Y como siempre Espero que os haya gustado Un sobrito Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!